pavía desde su base operacional de santander adelante con este estrategic common world of war en esta partida online que estamos jugando contra all clown baltasor ocb nosotros alistamos a las fuerzas de los axis mientras ocb se hace cargo de la defensa del mundo por parte de los aliados occidentales china y la unión de repúblicas socialistas soviéticas hemos tomado francia han caído los países bajos ha caído noruega ha caído yugoslavia ha caído polonia se han aliado nosotros rumanía bulgaria hungría y finlandia estamos asaltando la unión de repúblicas socialistas soviéticas hemos detenido y nos está costando mucho me cachis la mar a los chinos y avanzamos con gran vamos con una penura enorme mientras colocamos a las tropas japoneses en posición mientras los italianos están al borde de perder el norte de áfrica eso sí y tenemos graves problemas en grecia que no sé muy bien cómo vamos a solucionar supongo que al llegar más fin a la zona puede que podamos hacer un poquito más pero bueno poco a poco ya que por ahora si os acordáis estamos concentrando nuestros panzer camino de tomar stalingrado la tropa de adisabeda hace lo que puede que no es mucha y aparecen los cazas enemigos aquí bueno los norteamericanos nos están dando caña a morir los norteamericanos madre mía los británicos bueno menos mal que no ha tenido suerte en sus ataques aéreos va a ver que llevar a luz baza aquí abajo mi estrategia de cabo norte no ha funcionado no ha funcionado no ha funcionado pero no ha funcionado pero para nada no ha funcionado Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿no ha movido a China? ¿O me ha parecido a mí que no ha movido nada en China? Caramba, me parece que no ha movido nada en China. Bueno, en este turno toca investigar. Con lo cual nuestras bajas tendrán que, simple y llanamente, apañarse solas. Vale, bien, venga este, aquí. Muy bien, por ahí. Bien, investigamos con los alemanes antes de que se nos olvide aquí y aquí. Y este. Bien. 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 Vamos a ver. Ya que esto no está saliendo muy bien, vamos a intentar algo nuevo. Hemos gastado aquí un poco de suministro, pero bueno, nos plantamos ahí. Bueno, estamos teniendo suerte. Bueno, veamos nuestros amigos italianos que están viniendo desde aquí. Bueno, veamos. Masten, establecer modo, auto, asistir. Unimos este. Vale. Vamos a ir un poco a lo bestia. Ya estamos todo el dinero italiano ahí. Bueno, nos abrimos camino hacia Tesalónica. Bueno, poco más pueden hacer nuestros amigos italianos. Vale, por aquí. Que vengan, que decía el otro. Venga, quietos. Quietos. Venga, Gómez cae. Bueno, un segundo. Que me llaman por teléfono. Seguimos con la grabación. Veamos a ver. Veamos, veamos. Pues a ver. No son cazas todavía, ¿no? Vamos a retirarnos un momentito ahí. Tengo un pequeño defecto aquí. ¿Veis dónde está el defecto, no? ¿Veis dónde está el defecto? 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 Vaya masacre de mi aviación. Vale, se cayó. Bueno. 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 Venga, vamos para acá. Bueno. Ponemos el ejército este a tope. Y movemos ese está ahí. Vale. Vale. Vamos a ver, ¿eh? Cubierto. No. Aquí, mira, en Cherkarsky. Este ahí. Vale. Vale. Aquí, en Cherkarsky necesitamos uno, ¿eh? Por ejemplo, este. Cherkarsky. Ahí. Ok. Krakow. Cubierto. Este cubierto. Curse. Sería el siguiente. Vale. Ahí, aquí se va otra. Ahí, aquí se va otra. Bueno, hemos tomado Rostov. Eso es un duro golpe a la moral enemiga, ¿eh? Es un disquebuen metal. ¿Cómo me fastidia eso? Venga, por ahí. Bueno, nos vamos con nuestros amigos japoneses. Vale. Venga, el Congo, el Fukubi, el Me He Equivocado, por ir rápido. Vale. Bien. Vale, no es mala disposición. A ver si hemos de investigar algo con Japón. Aquí estamos. Venga, una de antiaérea. Bueno, vamos a ver. Por ahí va a estar difícil entrar. Por aquí un poquito más fácil. Vamos a por esa esquina. Jolín, más que bajas no tengo. Venga, le damos caña. Cambiamos este. Muy bien. Bien. Estupendo. Este, ¿por qué no puedo mejorar ahí? Porque está en 4. La madre quema. Venga, este. A2. Ay, hombre. Bueno, pues todos estos quietos. ¿Vamos a ahorrarnos esos 37 céntimos? ¿De nada? Pues sí, va a ser que nos los vamos a ahorrar. No, espera aquí. 1 de julio del 42. Bien, con lo cual todas mis fuerzas en esta zona están desplegadas. Bueno, vamos a cubrirnos un poco. No puedo. Bueno, aquí vamos a estudiar la 블� Bueno, bueno. Podríamos probar a atacar a este. Y si no hubiese hecho el tonto tendría una manera de investigar lo que hay aquí. Pero es que aquí debe haber la leche de portaaviones ahora mismo. Bueno, pues aciertos y errores. Ya sabéis que yo con los Axis no soy precisamente muy bueno. Así que vamos a ver. Pues creo que nada más. Menudo farol estoy por jugarme aquí. Vamos allá. Vale. 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 Muy bien. Pues hasta aquí chicos, veamos con qué nos responde OCB. Recordad que abajo en la descripción os dejo también su canal para que podáis seguirlo desde el otro punto de vista. Allí podéis ver la partida, pero desde el punto de vista de los aliados. Suscribiros, activar la campanita. Sin más, se despide Pabilla desde Cantabria.